Inglaterra. Inglaterra comenzará un nuevo confinamiento más estricto como medida para frenar el contagio de COVID-19 que amenaza con saturar su sistema de salud. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, advirtió que las próximas semanas serán las más duras hasta el momento debido al aumento de casos y el número de pacientes y que los hospitales enfrentan la mayor presión desde el inicio de la pandemia. Esta nueva orden de confinamiento llega en un momento en que una variante más infecciosa del virus se esparce a lo largo de Reino Unido. Escocia. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció este lunes que la nación entrará de nuevo en un confinamiento total en enero. Decidimos introducir a partir de medianoche durante todo el mes de enero un recurso legal de permanecer en casa, excepto para fines esenciales similar al confinamiento del pasado marzo, dijo Sturgeon. Las escuelas permanecerán cerradas hasta febrero. Italia. El gobierno italiano extendió al menos hasta el 15 de enero el toque de queda desde las 22 hasta las 5 de la mañana y prohibirá los desplazamientos entre las 20 regiones del país hasta esa fecha como parte de un nuevo paquete de medidas para afrontar la pandemia de coronavirus. El primer ministro, Giuseppe Conte, decidió mantener una semana más la restricción con la que busca limitar las salidas nocturnas que puedan derivar en nuevos focos de coronavirus.